Según cifras de Migración Colombia, más de 30.000 venezolanos han retornado a Venezuela por el paso fronterizo de Cúcuta luego del cierre de la frontera, ordenado por el presidente de Colombia, Iván Duque, el 13 de marzo. Lo que está sucediendo, por el COVID, cuarentena, nos dejó sin trabajo, sin empleo, como que hay que pagar riendo, ya no teníamos cómo producir, nos decidimos ir a Venezuela. Hoy, además del coronavirus, los migrantes están retornando a su país de origen por las circunstancias económicas que viven y la falta de oportunidades. Todo se complicó y se nos hizo más difícil aquí que lo que estábamos allá. Se nos hizo muy difícil tener trabajo, aparte de que nos costaba mucho cuando esto no había empezado. Después que comenzó todo esto, más todavía nos sacaron de los arriendos y, entre otras cosas, el dinero se fue acortando, la falta del trabajo, la comida. Entonces, por eso decidimos regresar a nuestro país. Para asistirlos, el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, expresó que están en diálogos y coordinación con autoridades venezolanas para que haya un cruce de migrantes por la frontera de forma organizada. Acá estamos intentando que las autoridades venezolanas reciban en promedio 300, 400 personas diarias. Obviamente, ellos vienen de lugares muy lejanos, desde Bogotá, pero también desde otras partes del país, como es Cali, como es Medellín, y requieren alguna atención que ha venido brindando el departamento de Norte de Santander. La Secretaría de Fronteras confirmó que en abril, más de 10.000 venezolanos retornaron a su país. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América.